¿Qué tal, Toby? ¿Dónde estamos? Unas palabras, no unos eructos, unas palabras, tenés que decir. Algo que sea interesante para decir, ¿no? No digas cualquier teléfono de eso. Bueno, que no fume más. Ahí está, muy bien. Ese es un buen mensaje de paz, amor y buena onda. Acá se retrasó la fecha de libertad, así que tenemos que ir a rato. ¿Cómo están? Buenos días. Acá nuevamente la asignadura con su tripulación. Acá Andrés, Toby, Rancho y Joaquín. ¿Quién les habla? ¿Quién les habla? Ahí está. Así que bueno, estamos nuevamente aquí a la asignadura. Vamos a respirar a la planta. No importa la que los paisajes, no importa la que están muertos, con un poco de militares. No importa la que los paisajes, no importa la que están muertos. No importa la que los paisajes, no importa la que están muertos. Nos vemos el día. Vamos para acá. 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 Vamos para acá.